Luego de su paso por Telemundo donde fue la conductora de La Voz Kids, la actriz Patricia Mantaroula regresa a Televisa como protagonista de la serie Renta Congelada, una nueva producción de Pedro Ortiz de Pinedo. Fueron 10 años en los que Mantaroula estuvo fuera de la empresa que la vio nacer como actriz, recordemos que ella participó en telenovelas como, Alcanzar una estrella, Acapulco, Cuerpo y alma, Gente bien, Apuesta por un amor, La fea más bella y Destilando amor. De acuerdo a la revista People, la serie constará de 13 capítulos, es una comedia que retratará el conflicto entre dos parejas de recién casados que, después de ser víctimas de un fraude, tendrán que vivir en el mismo espacio. Mantaroula compartirá créditos con Rodrigo Meri, Regina Blandón y Juan Diego Covarrubias, además de actores invitados que aparecerán en cada capítulo. Bella a los 45 años. La actriz de 45 años, que empezó su carrera como integrante de Garibaldi, también suele compartir con sus fans fotografías en bikini, en las que además de mostrar su cuidada figura, comparte rutinas de ejercicios y consejos para una vida saludable. Ella compartió una foto sin maquillaje. Ella compartió una foto sin maquillaje. Gracias.